www.ộcmenu.com www.contact.com 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 ¿Qué pasó? ¡Estoy jugando la captura! ¡Dale! ¡Vení! ¡Hala! ¡Hasta la RCP! ¡Comprendida, bate! ¡Hasta la RCP! ¡Vení, señora! ¡Vení! ¡Aferra la puerta! ¡Dale! ¡Dale, amor! ¿Se ahogó? ¡Dale, amor! ¡Dale, amor! ¡Vení, эксперta's! ¡Dale! ¡Dale, descontают, vale! ¡Dale,'. ¡Buenelos! ¡Aprimenlo! ¡Vení, wakele, wakele! ¡Vale! 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 ¡Vale aunque los v ringes! ¡¡Signate, vale! ¡Signate! ¡Signate! ¡Está retirando, ¿vande aquí?! No estoy marcado por todos ¡¡Vale, vale, vale , vale , vale turé , vale ! ¡Suscríbete al canal!